Me abandona el alma La letra de Pablo Raúl Fulencia Bueno, la música es nuestra Es una chacarera que nació así, medio... Iba a ser otra de la voz Fue esta voz Claro, porque cuando yo le di la letra Cargó la música a su gente Para que me hiciera la letra Le hizo la letra de él Y yo le dije que era muy buena esa letra Y que iba a cambiar la música Ah, bueno, pues Yo cambio la música y le doy la música Después... Si, que linda música, lo voy a cambiar la música No, 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 no Ya, pues Pablo Cuando le trajo la otra letra Le digo Pablo Le puse eléctrico, le digo por favor Dejame cambiar la música Pero no, 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 no Bueno, me dijo Y otra vez Escuchó la música y le descansó Mira, le voy a cambiar la letra Mira, le voy a cambiar la letra A ver cómo la cantamos A ver cómo la cantamos Cuando me hago con llegar Me intento con mi destino Se irán con esa mi sombra Mi sangre espesa de grillo Cantarán el joven cauce de los ríos de mis hijos ¡Aplausos! Gracias, señora Mi casa, señora, mi muerte Cosa sentita en mi cara Algo de tu sueño No bajado Qué hermosa y dulce nostalgia que siento cuando me pude los olores de mi ansiedad no lo dejara del campo más de alumno ha llovido en el patio encierro el corduñón de Chacrito y esos ruidos me encarregamos en un revanso de amigos cuando el lado de tu muerte los olores de mi noche negra detrás de mi corazón queremos para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra no llora cuando muera tibiamente tus manos como que cantan los besos y todos nuestros pecados aquellos que en existencia tendrán tus sentidos y a mis manos en el más allá quisiera y cuantos letros lo he oído con aquel árbol que fuera un pueblo de armas chiquito o en mi mesa y mi guitarra mariana mi último abrigo la muerte me vencerosa de mi alma dando la vida que me lleve que me lleve que me lleve cantando para que se muera de vida el corduñón de mi vida que no lloro de mi vida que te dé cantame mi palabra acaba que mi papá para que me amacene desde el corazón de mi tierra ¡Gracias!